Censo Bolivia 2024 Avanza la etapa poscensal con el traslado de material al Centro de Acopio Nacional con el resguardo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Luego se procederá a la limpieza y escaneo y procesamiento digital de datos, informó el director general ejecutivo del INE, Humberto Arandia. Entre el 20 y el 23 de abril ya estarán la totalidad de las cajas aquí en los almacenes nacionales. Todas estas cajas están siendo transportadas con el resguardo y apoyo de las Fuerzas del Orden, sean estos militares o policías, dependiendo del caso, y son llevadas al recinto o almacén principal que se encuentra en instalaciones militares. Censo 2024 INE reporta el 100% del material censal de cinco departamentos, Tarija, Chukisaca, Oruro, Potosí y La Paz, que ya se encuentran en el Centro de Acopio Nacional. El Instituto Nacional de Estadística habilita plataforma para la emisión de certificados de capacitación y participación como agentes censales. El Censo 2024 llegó hasta el último rincón del departamento de Meni. A pesar de las inclemencias del tiempo y la distancia, la población y comunidades de los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto participaron activamente en el operativo censal. En La Paz, la labor de los jefes de área y de zonas de las unidades de trabajo censal en las áreas dispersas fue fundamental para el éxito del Censo 2024. ¿Cómo descargar el certificado de capacitación de agentes censal? Lo puedes realizar en cuatro pasos. Primero, ingresa al link ser cpb2024.ine.gov.bo. Segundo, escribe los datos solicitados, el número de cédula de identidad, el complemento si es necesario, selecciona el lugar de expedición, la fecha de nacimiento y finalmente escribe el texto de la imagen del código CAPTCHA. Tercero, presiona el botón verificar datos. Luego, haz clic en generar certificación de capacitación. Y cuarto, descarga o imprime tu certificado de capacitación de agentes censal. Toda esta información recibe la completa en nuestras redes sociales, porque lo más importante es mantenerte informado. Censo Bolivia 2024 Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.